Sí, ya estamos con Franco Basso, lo estamos viendo en el desacadémico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso y con quien hoy día queremos conversar porque como investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y doctor en Transportes y Logística sobre esta idea de ingresar al trabajo, ¿no es cierto?, de manera diferida para evitar el hacinamiento en el transporte público. Buenos días, Franco, bienvenido a la voz de los que sobran. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. De nada. Cuéntanos sobre este estudio que hicieron justamente que demuestra que se reduciría el hacinamiento en un 40% en el transporte público justamente si es que entramos diferidamente a los trabajos, distintos trabajos. Sí, esta es una idea que nosotros venimos planteando desde el gran confinamiento en Santiago el año pasado. Nosotros, relevando la literatura internacional, nos dimos cuenta que hay dos grandes medidas que hay que tomar para poder avanzar en tener un transporte más seguro. La primera tiene que ver con aumentar las frecuencias de manera real y particularmente a través de buses tipo Pullman que puedan operar paralelo a las líneas del metro, porque el metro hoy en día genera grandes congestiones y particularmente en los periodos en los cuales no hubo cuarentena. Y la segunda medida, que es objeto de la pregunta que me hacen, tiene que ver con planificar una gestión de la demanda. Es decir, evitar que todo el mundo se mueva al mismo tiempo. Y para eso, durante el año pasado insistimos en numerosas ocasiones en que debía ser el gobierno el que liderara un plan para coordinar este ingreso diferido. Lamentablemente, no tuvimos respuesta. Lo máximo que se logró fue una reunión entre la ministra de Transporte, el ministro de Economía y el presidente de los empresarios, donde se acordó una especie de flexibilidad. El problema es que la flexibilidad no es siempre fácil de entender. ¿Qué significa flexibilidad? Entrar antes, entrar después. Y así como, por ejemplo, con el plan de vacunación. Claro. Exacto. ¿Qué significa flexibilidad? Y flexibilidad es la voluntad del empleador al final. No es que se está imponiendo una variedad. Finalmente. Entonces, el problema es que, así como, por ejemplo, con el plan de vacunación, existió un cronograma que indicaba, según priorización, qué día te tocaba a ti vacunarte, lo que nosotros planteamos y estamos planteando nuevamente para cuando se genere este desconfinamiento masivo, en algún instante, esperemos, no tan alejado, es que haya un plan. Y por lo tanto, nosotros el día 18 de febrero le entregamos a la ministra de Transporte y el ministro de Economía es una propuesta concreta en este estudio que realizamos académicos de la Católica de Valparaíso, de la Chile, de la Católica, de la USACH, de la UDP, congregada en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, en el cual proponemos asignar sectores laborales a tres franjas horarias de ingreso a las 8, a las 9 y a las 10. Esa metodología que nosotros validamos con datos de GPS de los buses de Transantiago permite en promedio disminuir los asignamientos en un 13%, lo que equivale a seis personas menos por bus, y en cierto recorrido esta disminución puede llegar incluso a un 40%. Buenísimo. Franco, a ver, me nace la siguiente pregunta, pero además me nace la siguiente pregunta producto de que el año pasado mucha gente habló, sin el estudio técnico que ustedes han hecho, de que era importante diferir la entrada de los trabajadores a las empresas, y que había que aumentar las frecuencias, etc. O sea, la gente lo decía en la calle, era Vox Populi, pero no estaba el estudio que ustedes han hecho. Ahora, ¿por qué crees tú que no se ha hecho? ¿Por qué crees tú que el gobierno no ha pescado esto? Y te voy a tirar mi teoría y tú me la refutas o me la confirmas, por favor. O si es una tercera vía, siempre está la tercera vía. No, hay un tema económico. O sea, puede salirle más caro al gobierno o a los empresarios de microbuses, o el metro, no sé, entonces no, mejor que no. Porque implica más plata, porque hay que pagar más buses, implica más plata porque hay que... Al final es eso, o estoy mal. Porque lo que estás planteando tú en representación del instituto y todo, tiene toda la lógica del mundo para bajar los contagios. Que busca un gobierno como este y todos los gobiernos del mundo bajar los contagios. Entonces, si esto aporta EFOX Populi, ¿por qué no es tomado en consideración, en tu opinión? Mi hipótesis son las siguientes. Bueno, primero decir que nosotros enviamos el 18 de febrero la propuesta por correo electrónico a ambos ministros. Yo mismo se la envié. Por parte del Ministerio de Economía me respondió Lucas Palacio. Me dijo que le parecía una propuesta muy interesante, muy pertinente, y que le iba a conversar con el ministro País. Eso me respondió en el correo. La ministra de Transporte me respondió, gracias, punto. Ah, ya. Chut. Ni más ni menos, gracias. Luego yo insistí, después que ya habían pasado tres semanas de la propuesta, habíamos tenido cierto contacto con algunas capas técnicas del Ministerio de Transporte, quienes, curiosamente, también habían dicho que la propuesta le parecía muy buena. Es decir, la propia gente de técnicas del Ministerio de Transporte dijo que era muy interesante. Y después de tres semanas le vuelvo a escribir a Lucas Palacio para saber qué es lo que había pasado con la propuesta y me dice, no, o sea, es que esto lo está viendo Transporte. Y paralelamente comenzamos a escuchar esta idea, que podemos comentar después, de que lo dijo el intendente, pero lo dijo antes el presidente de Metro, lo dijo antes la ministra, que el transporte público no era foco de contagio y que era absolutamente seguro. Mi hipótesis para responder un poco a la pregunta. La primera, yo creo que lo que tú dices es parcialmente cierto, particularmente con la propuesta de aumentar los buses. Aumentar los buses tiene costos, es verdad, pero se ha hecho en el pasado. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo la falla masiva en el metro de Santiago? Hubo el colocar buce. Y además cuando tú analizas la importancia que tiene la movilidad en cómo se esparce el virus, yo creo que no existe un peso mejor gastado que en tratar de evitar grandes aglomeraciones como las que se generan cuando no hay grandes confinamientos en las ciudades. Por lo tanto, yo creo que hay un tema económico, sí. Pero yo creo que hay otro tema. Hay un tema asociado a capacidad de gestión. Primero, la idea del ingreso diferido al trabajo no requiere ni un solo peso del Estado. Ni uno. Requiere simplemente que haya una voluntad de, primero, ocupando la evidencia científica que desde el Instituto nosotros pusimos a disposición de las autoridades, se tome como una primera opción una base para sentarse a conversar con los empresarios, sentarse a conversar con los trabajadores para coordinar. Y la verdad es que los empresarios yo he visto una buena disposición. La verdad es que nadie más que a ellos le interesa que sus trabajadores estén sanos para que las empresas sigan funcionando. Por lo tanto, yo creo que hay dos temas. Un tema de dinero, particularmente para el caso de tener más buses en la calle, y un tema de gestión e incapacidad de generar políticas públicas por parte, particularmente de la ministra Jut. Así pareciera que está apuntando el ministro Palacio al decir que el tema es de transporte. Pareciera que está tirando la pelota para el corte. O sea, voluntad política una vez más. ¿Hassan? Hola, Franco. Yo encuentro que la propuesta que ustedes han hecho es una propuesta muy buena. Perdón que quería hacer una pequeña reflexión de simplificación para los que nos están escuchando, porque es muy interesante esa respuesta que hiciste acerca de la primera reunión cuando hablaban de la opción de flexibilidad. Porque realmente la flexibilidad es lo contrario que horario diferido. Para ejemplos cotidianos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno está en un supermercado y hay distintos cajeros, es mucho más eficiente que hay una sola persona diciendo a todos los que llegan a cuál cajero deben ir. Hay estudios matemáticos bien divertidos donde uno puede mostrar que si se hace de forma aleatoria, y la gente lo sabe, en un supermercado, si uno va a cualquier cajero, tiende a aglomerarse en uno solo y la gente piensa, ah, pero no voy a ir al otro porque no sé, probablemente está cerrado. Muchas veces se han visto, ¿no? En los metros también hay como tres cajeros automáticos y todos haciendo fila en uno de los cajeros, porque se asume que los otros no están funcionando. Ese tipo de pensamiento es muy común si uno no tiene a alguien asignando. De la misma manera en los teatros o en las aulas, los estudiantes entran y todos están como juntados lejos del profesor. O sea, uno tiene que buscar que está una buena distribución de los estudiantes dentro de la aula por razones similares. Es muy malo eso de la flexibilidad. Lo que uno tiene que hacer es asignar. Por eso es tan positiva la propuesta que estamos conversando. Y ahí entra el tema entonces de la capacidad de gestión. Es muy fácil decir, ah, ya todo es flexible, pero implica más capacidad del Estado empezar a dividir sectores económicos. Y por eso quería preguntar acerca de los ejemplos internacionales, porque de cierta manera me parece que hay una tensión entre horario diferido y cuarentena, porque la cuarentena lo que hace es de hecho obliga a las personas a volver más a la misma hora. Aumenta el riesgo de aglomeración. Igual se ha usado mucho el recurso de la cuarentena a nivel internacional. Y poco se escucha del horario diferido. Entonces quería saber un poco por qué. Sí, es súper interesante lo que dices. Con respecto a lo primero, yo aparte de modelos de transporte, trabajo en temas justamente de modelos estocáticos que justamente ven lo que tú mencionas. Y es absolutamente cierto. En las cajas de supermercados, por ejemplo, es mucho más eficiente que haya una sola fila. Estoy hablando en términos de velocidad de tensión, no necesariamente en temas de COVID. En velocidad de tensión es mucho más eficiente que haya una sola fila larga y que apenas se desocupe una, esa persona pase directamente a esa caja. Esto es lo que teníamos antes, donde cada persona iba a su propia caja. En el caso de los ingresos diferidos, yo creo que los ingresos diferidos tienen potencial efectivamente cuando no hay cuarentena. Porque cuando hay cuarentena se supone que todos deberían estar en su casa. Por lo tanto, no debería ser tan relevante los ingresos diferidos. Y por eso nosotros hicimos nuestra propuesta a mediados de febrero. Porque nosotros pensábamos, y finalmente ocurrió así, que íbamos a tener durante las primeras semanas de marzo una gran cantidad de personas moviéndose, todos juntos, al mismo tiempo, en buses y en metro, y que eso podía terminar implicando alzas de los contagios. Que finalmente fue lo que ocurrió. Hoy en día la región metropolitana es una de las que lidera, en términos nominales, de la cantidad de contagios. Y la verdad es que si uno piensa que los contagios debiesen darse o dar señales unas semanas antes, el pic que se generó hace poco, el viernes pasado o las últimas semanas con más de 8.000 casos, finalmente no podemos simplemente echarle la culpa al permiso de vacaciones. Porque el permiso de vacaciones fue en febrero. En febrero la gente podría haberse contagiado, podrían haber pasado una o dos semanas, pero cuando tenemos pique importante la tercera semana de marzo, la cuarta semana de marzo, la verdad es que la gente que se contagió y que finalmente se hizo el PCR la tercera semana de marzo, se contagió las primeras dos semanas de marzo y probablemente parte de ello lo hizo en el transporte público. Por lo tanto, es clave. Y aquí espero que no volvamos a cometer y tropezar dos veces con la misma piedra. O sea, va a llegar un minuto por las cuarentenas, por las vacunas en las cuales va a comenzar a bajar la cantidad de contagios y las ciudades naturalmente tienen que comenzar a abrirse, tienen que comenzar a reactivarse. Pero tienen que comenzar a reactivarse de manera segura y yo no me voy a cansar de insistir. Vamos a volver a presentar, vamos a volver a socializar la propuesta para que cuando comience el desconfinamiento masivo, particularmente en Santiago, donde hay más problemas con el transporte público, se pueda tomar en consideración estas y otras medidas que hemos estado tomando y hemos estado mencionando ya hace alto tiempo. Franco, como periodista, me consta, perdón, yo tengo que decir algo, me consta que lo que dice Franco, que las personas técnicas del Ministerio de Transporte apoyaron esta medida desde cuando la presentaron. O sea, fue de inmediato e incluso ellos mismos ya habían presentado esta medida. Lo bueno fue que cuando ya Franco y el Instituto lo presentan, presentan con datos, ¿no es cierto?, con pruebas. ¿Y qué te parece a ti? Tú lo nombraste como al pasar, pero me parece interesante que nos detengamos en eso. En estas declaraciones de que el transporte público no es foco de contagio. Porque no sé de dónde sacan ese tipo de declaraciones, de qué estudios, de qué la gente se contagia en la casa. Es muy raro eso. Yo creo que eso fue una sacada de pillo nomás. No sé. No tiene ningún estudio detrás. ¿Qué piensas tú, Franco? No fue una sacada de pillo. Esto es una estrategia política que está del año pasado. Fíjate bien, yo vengo escuchando, y podemos en algún instante hacer el ejercicio de todas las veces que las autoridades de gobierno han salido con la misma cantinela. Se lo escuché por primera vez al subsecretario, hace nueve meses por lo menos. Luego lo dijo, en reiteradas ocasiones, la ministra de Transporte. En una entrevista a la tercera, Luis de Granch, presidente de Metro, dijo que el Metro era totalmente seguro, que la gente solamente se contagiaba en la fiesta. Y el último que salió al baile fue el intendente. Por lo tanto, esto no se trata de una salida de madre del intendente, esto es de una estrategia. Yo sé de dónde vienen los estudios que citan las autoridades de gobierno. Esencialmente hay algunos estudios, son pocos, pero hay. De Austria, de Japón, es decir, de puros países del primer mundo. Son igualitos que nosotros. Exactamente, en el cual se demuestra, para esos países que si es que se cumplen las siguientes cinco medidas, el transporte público sería seguro. Uno, distanciamiento físico. No se cumple en Chile. Dos, correcta ventilación. Se cumple parcialmente. Ayer hicimos un reportaje que salió hoy día. Estuvimos en la 712. Ni una ventana se puede abrir. El aire acondicionado no estuvo funcionando durante los primeros 30 minutos. Tres, uso correcto de mascarilla. Se cumple más o menos. Hay un porcentaje de personas que no lo cumple. Hay muchos vendedores ambulantes que no lo cumple. Más que la gente que usa son los vendedores. Totalmente real. Sí, de hecho. Sanitizaciones. En el metro se cumple parcialmente en los buses, en algunos operadores. Por lo tanto, de las cuatro o cinco medidas, a lo más se están cumpliendo dos. Por lo tanto, desde un punto de vista incluso de la comunicación de riesgo es tremendamente prejuicioso. Es tremendamente erróneo traspasar a la opinión pública la idea de que el transporte público es seguro porque la verdad es que eso no lo es así. Nosotros tenemos estudios, se los entregamos por Twitter en su minuto a las autoridades, que demostraban, hay un estudio en Wuhan, en China, está documentado, que una persona que iba a contagiar en un bus logró contagiar a 19 otras personas. Hay estudios que demuestran, hay una carta que se envió en noviembre del año 2020 firmada por más de 200 médicos que indican tres grandes potenciales riesgos que puede haber en el coronavirus. Y uno de esos tres es la cantidad o vacinamiento en el transporte público. Por lo tanto, por suerte, durante las últimas semanas me parece que la autoridad por lo menos ha ido siendo más cauteloso dándose cuenta que ellos no están defendiendo el transporte público, mintiéndole a la gente y diciendo barbaridades como las que han dicho de que el transporte público es 100% seguro. Ellos tienen que tomar en consideración que al transporte público se le cuida haciéndolo más seguro y que la gente finalmente pueda moverse sin miedo a contagiarse. Sí, Franco, una pregunta chiquitita porque sí, yo me acuerdo del estudio sobre Japón que de hecho tuvo mucho revuelo precisamente porque la pregunta era qué increíble que no se han contagiado las personas en el metro de Japón cuando en el transporte público es tan fácil contagiarse. Entonces es un estudio que releva todas las medidas que no se cumplen en otros sistemas de transporte público para hacerlo posible. pero la pregunta mía va por el tema que la cuarentena como la cuarentena a estilo Piñera implica todavía mucha movilidad y se nota que en el metro todavía a pesar de las cuarentenas se está aglomerando gente en la hora peak. Eso no ha parado. Lo he visto con mi propio ojo. Entonces me pregunto ¿por qué ahora no se avanza con esa medida? Sobre todo en el contexto del toque de queda porque el toque de queda es lo que obliga a la gente a salir más temprano entonces aumenta la aglomeración y si van a levantar cuarentenas después y mantener el toque de queda ¿no va a ser aún más peligroso? Súper corto. Sí, yo fui crítico en su minuto. Sí, posible. Contesta, pero contesta cortito, cortito. ¿Puede ser? Cortito, cortito. Yo fui crítico del toque de queda en su minuto sobre todo cuando los contagios no eran demasiado altos incluso podía llegar a ser contraproducente porque ocurría exactamente lo que mencionaban ahí de que en el fondo tú estás acortando la hora punta estás haciendo que la gente se aglomere en periodos más cortos y justamente lo que hay que hacer es lo contrario extender esos horarios. Ahora bien en la situación en la que estamos ahora que no debiera haber tanta gente el toque de queda puede tener un cierto por lo menos desde el punto de vista de transporte razocinio pero a medida que vayamos desconfinando es clave ir extendiendo el toque de queda porque un toque de queda es a las nueve así que el metro cierra a las ocho y se generan aglomeraciones en la punta tarde. Perfecto. Perfecto. Quedó súper claro Franco Basso investigador del centro ISC y experto en transportes esperamos que se le escuche por favor escúchalos Piñera te rogamos ya Gracias Franco Muchas gracias Que estés muy bien Oye